Ay, en el año 74 Por primera vez a Cali yo fui Quedó en mi mente tu bella gente Y tu sabor tropical Valle del Cauta, qué lindo eres Tus mujeres son un primor Ciudad antigua de bellas calles La recuerdo con amor Qué tradición más bonita En Cali yo conocí A las tres cruces les hice visitar Y qué emoción yo sentí Hermosos valles y lindas calles Tus verdes parques son sin igual Nunca te olvido Hermosa Cali Y para ti es mi cantar Me voy pa' allá ¡Echa! Cali, qué linda eres Pero qué lindas son tus mujeres Cali, qué linda eres Y qué sabroso bailan el rico son Cali, qué linda eres Me voy a pasear a la circunvalación Cali, qué linda eres Querida Jovita Te recuerdo con amor Cali, qué linda eres Qué bella tradición Los domingos ir a misa Cali, qué linda eres Y visitar la iglesia de la ermita Cali, qué linda eres Cali, tu ambiente es el mejor Cali, qué linda eres Con la caleña linda Yo quiero vacilar Con una caleña te digo mi pana A la feria me voy a gozar Con la caleña linda Yo quiero vacilar Me voy pa' Cali Hoy es mi día Voy a cantarle a la gente mía Con la caleña linda Yo quiero vacilar Tu caña de azúcar Yo quiero probar Yo quiero vacilar La rumba en Cali Es tradicional Yo quiero vacilar Mi Cali bella Nunca te podré olvidar Yo quiero vacilar Me voy con la caleña linda Me voy con la caleña linda Gracias por ver el video.